Bueno, abrimos otra página que también, atención, con esta iniciativa del diputado Julio Cobos, a quien ya lo tengo en comunicación. ¿Cómo le va Cobos? Buen sábado, bienvenido. Qué placer tenerlo. ¿Qué tal, Liliana? Un placer. Viviana, soy con B, pero la gente se confunde. Ahí está. Digo, de una polémica a otra, porque lo que usted plantea, mucha gente dice, estoy de acuerdo con lo que dice Cobos, ¿no? Ser un poco más conscientes entre el horario solar y el horario oficial. ¿Para qué Cobos? Para poder ahorrar energía, para que los chicos tengan otra lucidez en el colegio. No está nada mal su proyecto. Es así. Viviana, mire, nosotros tenemos, de acuerdo a la distribución de los buzos solares, horarios del planeta, Argentina está en el 4 y el oeste y Patagonia en el 5. Y, sin embargo, estamos con el uso horario 3. Fíjese que hoy todo, Paraguay, oeste de Brasil, Venezuela, Bolivia y Argentina tienen una hora menos. Exactamente. Perdón, Argentina y Chile tienen una hora menos. Es decir, que los únicos que estamos desfasados dentro de ese uso horario 4, por lo menos... ¿Y desde cuándo estamos desfasados así? Desde 1970. Y si me dice por qué, no sé, yo estaba... No, pero ¿por qué no se pudo modificar? Porque es interesante y hasta muy real lo que usted plantea. Digo, ¿por qué un comercio tiene que abrir a las 10 de la mañana cuando desde las 8 y media ya hay luz solar, por ejemplo? Claro, claro. Bueno, diputado, además, hubo una época, yo en los 90, donde teníamos horario de invierno y horario de verano. ¿Te acordás que todo el tiempo caminaba? ¿En cuál de esos dos horarios que teníamos en esa época nos acercaban más o estábamos en el horario que nos correspondía? Sí, normalmente el invierno, por ejemplo, Chile lo cambia del primero de abril al primero de septiembre, ¿no? Y la verdad que, a ver, todos los países que están a la altura del Ecuador tienen 12 horas de día y 12 horas de noche. En realidad es 12 horas, 7 minutos, pero bueno, 12 horas redondeando. Los otros en el verano, en la media de la latitud de Argentina, tenemos 14 horas, pero en invierno no llegamos a 10 horas. Entonces lo que tenemos que hacer, como decían nuestros abuelos, trabajar de sol a sol, es tratar de distribuir de la mejor manera eso. Porque más allá del eventual ahorro energético que debe haber seguro... No, el ritmo circadiano del cuerpo de uno, ¿cómo? Eso es, eso es lo que todo lo que aconseja. No funcionamos. Por ejemplo, Mendoza, le pongo un ejemplo, en invierno un chico que acá se entra a las 8 menos cuarto a la escuela. En realidad son las 6 y cuarto, es decir que lo tenemos que levantar a las 5 y media si el papá lo lleve nada. Plena noche. Si van en, tenemos zona rural, obviamente, si van a caballo, si van en bici, si van caminando, es mucho antes. Entonces, bueno, eso es lo que estamos proponiendo. Mendoza, cuando fui gobernador, lo adoptó, lo cambió junto con San Luis. Pero quedamos aislados del resto del país en el sentido del aislamiento, la coordinar, que los vuelos, que el transporte, que los noticieros. Me lo decían ayer... No, tiene que ser una medida de alcance nacional, porque si no, te volvió... Y no es complicado. Y si no, dividir el país en dos usos, como lo tiene Brasil, y decir, bueno, el oeste y Patagonia, otro uso... Como no nos podemos poner de acuerdo en lo mínimo, imagínense, dividir el país con dos usos horarios. Perdón, pero no me lo imagino. Otra, vamos a tener la grieta horaria. Otra grieta, la grieta horaria, ¿no? Porque acá para encontrar grietas somos mandados a hacer. Ahora, usted presentó este proyecto y ¿qué cree que puede pasar? Bueno, mire, lo han firmado bastante, inclusive de todas las provincias. Inclusive acá en Mendoza me han acompañado legisladores del Frente de Todos, del kirchnerismo, como María Uceda y Adolfo Bermejo. Esperemos que entre en tratamiento. Yo lo único que pido es que se trate, que escuchen a los científicos del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitda y Energía, que han estudiado esto a fondo hace años. Y ahí le van a dar todas las dudas en materia energética, en materia laboral, de aprendizaje a los chicos. Fíjese, estamos agregando una hora más a los chicos. Y bueno, estamos todos en concordancia con esto que es racional, esto no es partidario, no es ideológico. No, es del sentido común. Es del sentido común. Diputado, esta iniciativa, ¿a través de qué comisión se va a tratar? Porque muchas veces, dependiendo de eso y quién esté al frente de la comisión, es si avanza o no avanza. Mire, yo anticipándome, le he remitido al ministro Firmus de Ciencia y Tecnología, porque, bueno, tiene que ver con estudios científicos. Hemos estado intercambiando algunas opiniones de distintas áreas, pero también se lo he remitido al ministro del Interior y al ministro Culfa. Pero yo creo que esto entrará en legislación general, en Ciencia y Tecnología, y no más de eso. A ver, si lo queremos tratar rápido, que entre una o dos comisiones, yo creo que todo opino, de última se le hace girar otra comisión. Pero me parece que con esas dos comisiones, porque si hicimos un tema de salud, lo tenemos que mandar a salud, si es un tema de interpretación constitucional, asunto constitucional, y cuando lo mandamos a tantas comisiones, después ponerlo de acuerdo entre todos, bueno, resulta complicado. Pero la idea es invitar a los científicos, a todos, que expresen, que tengan la oportunidad. Mirá, acá en Mendoza lo han hecho, y lo han hecho bien, por eso hay respaldo, digamos, y hay contundencia en aceptar lo que proponen los científicos. ¿Por qué, por ejemplo, dejamos de cambiar la hora en algo tan simple como horario de verano y horario de invierno? Que hay muchos países que todavía lo hacen eso, la mayoría de los países. A veces se prefiere cambiar el horario de trabajo, pero acá se complica con la escuela, porque si uno dice, bueno, entramos más tarde en la administración pública, y se le complica a los padres que llevan a los chicos a la escuela. Entonces, lo más sensato es decir, tengamos un horario en concordancia con el uso solar. Fíjese que Argentina es el país de América Latina, y uno de los países del resto del mundo que más diferencia tiene entre el uso oficial y el solar. Totalmente. Bueno, ojalá que prospiere el proyecto. Desfasado, desfasado hasta en eso, ¿no? Gracias, con vos. Un placer tenerlo. Que tenga buen sábado. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Una pequeña encuesta. Romina Saluso, ¿chocolate sí o no?